ya andamos en tópicos del deporte de la autónoma de tamaulipas permítame y los informo como se estableció ya es un compromiso la universidad es un serio candidato a través de medallas de la universidad nacional de ahí que las disciplinas ya se disputan duramente en los juegos de la región 1 conde en ciudad victoria y en el estado de coahuila las delegaciones universitarias están dejando el alma y el corazón ahí se buscan los héroes que irán por el oro en los duelos nacionales por lo pronto ya tenemos pase en boli de playa varonil esgrima y en taekwondo vamos deportistas universitarios no se vale detenerse ni para ganar vuelo ahora vamos con el corte ya que las acciones para sudar el jersey en el torneo estatal la copa wad no ven límite y siguen levantando pasiones y al público de su butaca los equipos river play pingüinito de la escuela de fútbol mainero rebaño fc leones la escuela de fútbol bravos negros la academia batata rocha road runners veterinario oranda pachuca ipset olímpicos correcaminos bravos rojos la academia lucas ayala nuevos talentos efe mainero rayados victoria cara de tigre la salle escandón deportivo rangel y la escuela victoria declararon la guerra total y únicamente se conforman a voz abierta con estar en las trincheras de batalla a todos ellos deportes en corto los quiere ver triunfar y la tabla sigue ardiendo ya que la dinamita que se utiliza en las acciones que se ven en los campos dedicados al accionar de la maquinaria de fútbol americano de la lufa wad categoría juvenil en esta temporada 2019 siguen haciendo estragos los equipos se dan con todo y el nivel de exigencia va en aumento estamos seguros que estos jóvenes gladiadores seguirán en movimiento en las cadenas de este circuito me ha dado mucho gusto estar con ustedes estamos prestos para la próxima entrega del deporte nos estamos viendo